Buen día, soy Sergio Rey López, director del programa Técnica Profesional en Operación de Comercio Electrónico. Quiero invitarlos a que hagan parte de este proyecto educativo que les brindará las competencias necesarias para ser parte de un equipo humano encargado de aumentar el valor de las empresas a través de la operación de los negocios electrónicos. La carrera de Técnica Profesional en Operación de Comercio Electrónico es un programa de cuatro semestres. Al estudiar esta carrera, usted tendrá competencias para ejecutar procesos de mercadeo digital, evaluar su efectividad y viabilidad económica, operar la logística y distribución de pedidos y aplicar los aspectos técnicos y legales para el comercio electrónico. Podrá desempeñarse como coordinador comercial, coordinador de logística o asistente de analítica web. Son muchas las ventajas de estudiar este programa. El sector productivo requiere de personas que conozcan las nuevas tecnologías y las principales herramientas para gestionar el marketing digital, las redes sociales y las transacciones electrónicas y que sean capaces de asumir los desafíos del mercado. Nosotros le acompañaremos durante todo el proceso de formación con asistencia académica, soporte tecnológico, acompañamiento psicológico y motivacional. Les doy la bienvenida a la Tecnológica FITEC.